El Puma aclarará en dónde estás corazón todos los detalles acerca del año negro que ha vivido. Yo sé que van a preguntar muchas cosas y vamos a responder muchas cosas. Eso es lo importante de esto. Muchas preguntas que no han sido respondidas. Probablemente el peor trago lo vivió cuando denunció al actor Mauricio Islas por la supuesta violación de su hija Génesis, de 17 años. Islas y la joven trabajaban juntos en el rodaje de una telenovela y coincidieron en la fiesta de un hotel. Al parecer terminaron en la habitación del actor y mantuvieron relaciones sexuales. Todo se complicó porque Génesis era menor de edad. El balance del 2004 no puede ser peor para el Puma. Terminar una relación con un man era de 24 años. Vender el canal a televisión, que me costó 7 años, de tenerlo, de fundarlo desde cero. Me desprendí totalmente sin mirar hacia atrás para no convertirme en estatua del Sar. Y lo sucedido con mi hijo fueron tres cosas realmente fuertes para mí. Pero ya fueron. Fue el año pasado. Ya pasó. Pero estas no han sido las únicas pesadillas del Puma. Su exmujer, Lila Morillo, ha contado que su hija Liliana fue violada cuando tenía 6 años y que en aquella época José Luis no quiso denunciarlo para que su carrera no se viese perjudicada. El colmo de la desdicha le llegó al cantante venezolano cuando una periodista le acusó de haber violado a una menor de edad cuando él aún no conocía la fama. Sin duda la vida del Puma sería un buen guión al más puro estilo culebrón. Es tremendo porque al cabo de los años te das cuenta... Tuve su boda en Miami. En la boda de Puma, sí, sí, en la segunda boda. No, decía yo que es curioso porque al cabo de los años te das cuenta de la vida truculenta y oscura que tienen algunos personajes. Pero las cosas que salen, yo digo que nunca es gratuito, ¿no? Que este tipo de cosas salen con tiempo. Pues fíjate la empleada esa de hogar, si no podía haber salido y si realmente lo hubiera visto denunciar a Michael Jackson en vez de hacerlo ahora. Y con el Puma, no sé si pasa lo mismo. Esta noche no hay que perderse Dónde Estás Corazón porque nos vamos a enterar absolutamente de todo. Es muy difícil. A un juicio que puede ser todo un espectáculo en Estados Unidos. En muchos... Bienvenidos a Dónde Estás Corazón. Ay, la gente de Sevilla de Dos Hermanas, ¿cómo es? Bueno, empezamos Dónde Estás Corazón, un programa en el que contaremos con todo un actor de telenovelas, una estrella del mundo de la música, empresario de televisión. José Luis Rodríguez, el Puma, se va a sentar con nosotros para hablarnos de su enorme, fantástica carrera, pero también, por qué no decirlo, de seguramente uno de los momentos más duros en su vida. Hace aproximadamente un año se tuvo que enfrentar a la supuesta violación de dos de sus hijas y a las duras acusaciones de su ex-mujer. Por primera vez en exclusiva va a hablar de este momento realmente duro, insisto, para cualquier padre y también marido, en este caso ya ex-marido. No se tienen que mover, no tienen que mover el mando de distancia, porque ¿dónde lo van a pasar mejor? Mejor con ellos, nuestros colaboradores habituales. Chelo, García, Cortés, María Patiño, Antonio Montero, Gustavo González y Gemma López. Un día entre dos, parece mucho más que un día. ¿Y esto? ¿Cómo? Señor director, ¿es un tiempo de carnaval, de viernes de carnaval o qué? Realización, ¿dónde están los colaboradores, por favor? ¿Dónde? ¿Pero esto es una broma o qué? ¡Vale, vámonos! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Oye, pero... ¿Pero esto es medio...? ¡No! ¡Está siendo matado! ¡Pero vamos a ver! ¡Ya acabó! ¡Ya vale! ¡Por favor, venga! Bueno, que sepan ustedes que esto no es serio, ¿eh? Bueno, que sepan ustedes que esto no es serio, ¿eh? Este programa es un programa serio y tenemos temas muy interesantes. ¿Qué es esto de fiesta? Bueno, sí tiene sentido porque en muchos puntos de este país, de las islas, de la península, están celebrando los carnavales y nosotros tenemos nuestro particular carnaval. Atención, señoras y señores. Esta noche, ¿dónde estás, corazón? Tiene el gusto, con la máscara puesta, de ofrecerles... ¡36.000 euros! Vayan moviendo lo que quieran, pero entre otras cosas, el dedito para el teléfono móvil, porque van a jugar con nosotros. Se lo voy a explicar rápidamente. Observen a nuestros azafatos y a nuestras azafatas. Ellos y ellas. Hermosos. Él es un hombre felino marcado por una imagen de sex symbol durante mucho tiempo. Aún hoy conserva esa imagen. Un artista de éxito que ha arrasado en el mundo de la canción y ha seducido también con las telenovelas. Peina canas, pero no le preocupa. ¿Y saben ustedes por qué? Porque jamás se ha pavoneado con su fama de Don Juan. Esta noche es para nosotros un placer recibir a toda la estrella internacional de la canción. ¡Vosé Luis Rodríguez, el Puma! ¡Vosé Luis Rodríguez, el Puma! ¡Vosé Luis Rodríguez, el Puma! ¡Vosé Luis Rodríguez! ¡Vosé Luis Rodríguez! Muy bien, me alegro. Gracias. Gracias. Señora, por favor, señora José Luis, buenas noches. Buenas noches. La inmensa mayoría de ustedes conocen a esta estrella de la música, de las telenovelas también. Un hombre con una vida muy intensa en lo profesional y les aseguro que en lo personal. Acaba de cumplir 62 años y tiene un físico envidiable, una cara capaz de mirar así de cerca desde la pequeña pantalla. Gracias a esa fuerza natural, el Puma lleva toda una vida levantando pasiones, con su voz, un movimiento de cadera felino y una melena que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Nadie duda que está entre los grandes. Su biografía sentimental no deja a nadie indiferente. El año pasado atravesó uno de los momentos más amargos de su vida. Su hija Génesis, de 17 años, fue víctima de una presunta violación. Pero no quedó ahí la desgracia. Su exmujer Lila Morillo le echó en cara que en el inicio de su carrera no denunció a un trabajador de su entorno, que al parecer violó a su hija Liliana cuando tenía seis años. Para superar este trance se ha apoyado en su segunda esposa, Carolina Pérez, con la que se casó tras diez años de convivencia, en una boda a lo grande. Se retransizó en la transmisión. En la transmisión asistieron centenares de invitados y periodistas. Los declaro marido y mujer. Los novios se pueden besar. ¡Felicidades! Romántico, ¿verdad? Pues descubriremos otras facetas de este artista arrebatador. Llevamos tres años esperando su regreso a España. Y en exclusiva para nuestro programa nos contará que el éxito no es un camino fácil. El éxito no es un camino fácil. Para que se hagan una pequeña, tan solo una pequeñísima idea, era el menor de doce hermanos, perdió a su padre con tan solo, si no me equivoco, seis años. Su familia se dispersó, José Luis, un arranque en la vida un tanto complicado. Pero me ha sorprendido, tu padre era canario de origen... O sea que tienes mucho de español. Sí, mi padre nació en... creo que en Tenderife. Y llegó a Venezuela como tantos canarios. Trabajó mucho, hizo una buena fortuna y murió muy joven, porque trató de acabar con el licor y no pudo. Una buena fortuna, sin embargo yo sé que desde muy pequeño te has trabajado muchísimo hasta llegar a este momento. Cuando tenías doce, trece años, ¿te imaginabas vivir la vida que tienes ahora en algún momento? Cuando niño sí tuve muchos sueños, pero veía como en una imagen... Yo me veía enfrente de una multitud, pero no sabía si era cantando o hablando. Pero como el que nace Chicharra Moré cantando, me desahogaba mucho con el canto. Era muy introvertido, ensimismado, apartado, aislado, pero el canto sí fue un desahogo para mí. Y entendí que era por ahí. Tan despierto que a los 17 años formas el grupo musical Los Epis. Sí. ¿A aquella época cómo fue para ti? Estaba saliendo de la escuela técnica industrial, se formó un grupo musical llamado Los Epis, como tú lo dijiste. Los Epis, inspirado en los cinco latinos. Durábamos año y medio solamente y se disolvió el grupo y cada quien tomó su camino y yo seguí el mío. Ninguno de ellos está cantando ya. Y el Puma, sé que te lo han preguntado muchas veces, el Puma, ¿por qué es el Puma? El Puma sale de una telenovela que hice en Venezuela con la escritora Delia Fiallo. Una telenovela que se llamó Una muchacha llamada Milagros. No fue el protagonista de la telenovela, sin embargo fue un personaje muy fuerte, como un plato servido. Me identifique mucho con ese personaje. Pero ella se inspiró en una canción de Sandro llamada Este es mi amigo el Puma. Y desarrollé la psicología del personaje. Y te reitero que me sentí identificado con esto. Y ahí surgió, cruzó el océano, llegó hasta acá, traspasó toda América Latina y me sentí muy halagado con eso. Tú eres un gran actor de telenovelas, pero ¿tu vida tiene algo de novela? Yo creo que la vida de cualquier persona puede ser una telenovela. A veces vemos problemas y cosas y casos en las telenovelas que uno cree que no pasan en la vida real. Y efectivamente pasa mucho más en la vida real que en la propia telenovela. De hecho los psicólogos dicen que las personas ven las telenovelas y dicen, No, pero este está sufriendo más que yo, este tiene un problema mayor que el mío. Y como que se desahogan en ese sentido. José Luis, en tu vida personal, te has casado dos veces, has tenido tres hijas, una nieta. Tu primera mujer es la cantante venezolana Lila Morillo. ¿Por qué el final de esta historia? Fueron 20 años, si no me equivoco, de convivencia, de matrimonio. Todo comienza, todo termina. Pero así tan simple no. Es un ciclo, no, es un ciclo, hay cosas que no voy a decir, no voy a contar. Es una excelente mujer, es una excelente madre. Pero yo no inventé la vida. La vida ya estaba inventada, la hizo Dios. Pero hay cosas que... Que yo... ¿Y ahora te llevas bien con ella? Bastante de lejos. Pero no somos enemigos. ¿Eso quiere decir que frialdad nórdica, casi, casi? De lejos, no, 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 no tenemos mucha relación y comunicación realmente. María Patricia. Tengo lo que está claro que para Lila parece que el matrimonio no ha terminado porque ella sigue hablando de ti. Tengo entendido que ella era una cantante de éxito y actriz cuando la conociste, ¿es así? Sí, claro. Ella, ¿qué importancia tuvo en tu carrera? Bueno, hay quien se casa por amor, hay quien se casa por interés, hay quien se casa por escarar una posición social, hay quien se casa por inseguridad. Yo me casé por amor. Y ella era mucho más importante que yo, era una gran bebé, era una excelente cantante y sigue siéndolo. Es una excelente actriz. Y yo formaba parte, después del quinteto, en una orquesta de baile llamada... Yo era un cruner de orquesta. Por supuesto que el matrimonio, pues, ayudó a esto. Cuando uno escoge esta profesión de ser personaje público, pues cualquier cosa que se haga pública o te favorece o te desfavorece. Y realmente el matrimonio ayudó a que yo escarara un poquito más, pero yo no lo busqué así. Pero carácter tiene tela. Porque me han contado una anécdota que me gustaría que nos la narrases, que recién casados en un show tuyo, ella aparece. Es cierto, en el 88, Día de la Madre. ¿Recién casados? Con tu segunda mujer. Ah, con mi segunda mujer. En el año 88 me cuentan que en Miami, cantando en un escenario, Lila hace que todas las luces miren para ella. ¿Eso es cierto? Eso ocurrió, sí. ¿Y nos puedes contar qué pasó? Ya lo contaste. No, pero de tu boca. Yo estaba cantando en el show, de repente, parece que el muchacho que utiliza el spotlight, el seguidor, pues eso, como, no sé si estuvo preparado, pero pareciera que sí. Sí. Me quitó el spotlight e hizo la entrada de ella y realmente llamó mucho la atención. Pero yo sé que el show, normal, porque todo el mundo tiene acceso, cuando paga una entrada o te invitan, de ver un espectáculo. Si estés cantando, no paraste de cantar. No, para nada. Sin embargo, José Luis, tu primera mujer, Lila, parece ser que tiene desagradables recuerdos de vuestra relación en común, de vuestros 20 años de matrimonio, porque en estos momentos, creo recordar, que ella está amenazando con una biografía en la que va a contar, parece ser, no las cosas dulces del Puma, sino las cosas más amargas de vuestra relación. Que escriba, que escriba lo que le venga a su mente, el que anda de día, no teme que sus obras sean reprendidas, si no estoy escondiendo nada, que lo haga. Yo realmente no tengo nada que ocultar. O sea, que no me amenaza con eso. Sin embargo, se hablaba, o una de las amenazas, es sacar a la luz una posible violación de una hija tuya a manos de un músico, al parecer, que trabajaba contigo, y que tu hija pudiera haber sido violada siendo muy niña. Sin comentarios. Sin comentarios, ¿quieres decir que no es cierto? ¿Quieres decir que no quieres hablar de ello? Pero, lo de Liliana, lo que están diciendo, no es cierto realmente. No es cierto. José Luis, no es cierto, pero no solo ha sido tu ex mujer, sino que años después, tu propia hija, que hoy es mayor de edad, que es una mujer, sí que ha corroborado estas afirmaciones. Ella, ante las declaraciones de tu mujer, ha dicho que es cierto, y entre otras cosas, tu ex mujer ha dicho, le dije que debíamos llamar a las autoridades, pero en ese instante me hizo ver que no deberíamos armar escándalo y que nuestro deber era dejarlo a todos. ¿En caso de que eso hubiese ocurrido realmente, José Luis Rodríguez del Puma no hubiese denunciado y lo hubiese dejado a manos de Dios? Es que no sé si eso ocurrió. ¿No sabes si eso ocurrió? ¿En alguna ocasión tú hablaste con esta persona que supuestamente cometió un abuso contra tu hija cuando tenía seis años y que trabajaba para ti? Creo que sí, hace tantos años de eso, hace como unos 30 años. Y ya no tengo una memoria así muy prodigiosa, que digamos, pero si hablé lo negó, es muchacho cristiano. Gemma, Gemma López, perdona, si te parece hemos entrado en una cuestión, en un asunto polémica, realmente delicada, y tiene que ser muy duro para un padre, para un hombre, para un ex marido, y tal vez mucha gente todavía no conozca que el último año ha sido especialmente duro para nuestro invitado. ¿La razón? Una muestra. El Puma dio dos pruebas personales muy duras el año pasado. Dos de sus hijas ocuparon las primeras páginas de los periódicos como víctimas de violación. Génesis, hija de su segundo matrimonio, denunció al actor mexicano Mauricio Islas por una presunta violación cuando tenía 17 años. El Puma apoyó a su hija en el proceso judicial. A pesar de que Mauricio Islas argumentó que fue una relación consentida, la sentencia fue condenatoria porque la ley de Florida no permite las relaciones sexuales con menores. El actor cayó en desgracia, expulsado de la telenovela en la que trabajaba con Génesis, deprimido y teniendo que rendir cuentas a su esposa y a su hija. Esta noticia destapó otro episodio muy duro para José Luis Rodríguez. Su primera esposa, Lila Morillo, al enterarse de lo ocurrido contó algo que llevaba años ocultando. La primogénita del Puma, Liliana Rodríguez, fue víctima de una violación cuando tenía seis años, al parecer por parte de un músico que trabajaba con José Luis Rodríguez. Lila Morillo se quejó de que en aquel momento el Puma no hizo nada por denunciarlo, para que adjudicase su fama y se sintió muy dolida por el agravio comparativo. La exmujer del Puma ha abierto una polémica sin precedentes y amenaza con contar este episodio y otros de su larga convivencia con el Puma en unas memorias. ¿Tiene algo que temer José Luis Rodríguez de su testimonio? Una pregunta que hace tan solo unos segundos ha contestado nuestro invitado. Yo creo que después de haber aclarado algunas ideas, algunas noticias, que ahora sí podemos continuar y luego Gustavo. Me dio mucho la atención, José Luis, cuando recordábamos este momento de tu vida, que imagino que sería doloroso, cuando pudo ocurrir que una niña con seis años es violada, que tú dijeses, no recuerdo. Es más, no es cierto lo de Liliana. No es cierto. Falso, absolutamente falso. ¿Cuándo tienes noticias tú de que este hecho no sucede o que se intenta sacar a la luz y no sucede? ¿Cuándo tienes noticias de ello? Realmente yo te aconsejaría que le preguntaras a ella y a la mamá lo que pasó ahí. Bueno, pero José Luis, en cualquier caso, tú no recuerdas el momento en el que o la niña o la madre te dicen oye, ¿ha podido sufrir un abuso sexual a manos de este desconsiderado? Déjame preguntárselo a ella. Bueno, y en el segundo caso de Génesis sí que te has volcado. Sí, le das la credibilidad. Pero no es, vamos a ver, te has, os habéis apoyado en un recoveco legal que hay en Florida, porque casi en ningún otro lugar del mundo eso es un delito. O sea, con el, porque ella al parecer mantuvo relaciones sexuales con el... Perdón, que dijiste que en ningún lugar del mundo eso no es un delito. Vamos a ver, ella se acostó con él. Perdón, aquí en España es un delito que un mayor tenga un tipo de relación con una menor. Si es con su consentimiento, pienso que sí. ¿Estás seguro de la ley? Si es con su consentimiento, no es un delito. Hay que recordar que una línea, 16 años, 18 años, hay ciertos matices en las leyes, aunque es delito, abusar o acostarse con un mal. Ustedes quieren desmenuzar eso y no van a llegar a desmenuzar eso, porque no. No, José Luis, yo es que me baso en un hecho. Yo he pasado mucho tiempo en Estados Unidos y sé que hay una estadística que el 70, 80% de las mujeres en Estados Unidos pierden la virginidad durante la celebración de... cuando se gradúan del high school, es decir, con 16, 17 años. Y esto es un hecho. Entonces, el hecho de que ella haya mantenido relaciones sexuales con su consentimiento, con una persona, sí es cierto que en Florida es un delito, pero pienso que en ningún otro lugar del mundo... Tú dices con una seguridad que fue con su consentimiento que me asombra. Eso es lo que me asombra. Bueno, que sí que es un... Pero yo pienso que... Él está diciendo que no. ¿Qué ocurrió exactamente, José Luis? ¿No fue con su consentimiento? Sin comentario. Sin comentario. Sin embargo, como padre has reaccionado y... Sí. Y has puesto todas tus energías para ir contra esta persona. Yo creo que la familia española va a entender, porque es muy fácil. El que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Y un padre y una madre van a entender. O sea, hay cosas que suceden que espontáneamente, porque se van, voluntariamente, y ya pasa. ¿Ok? Y hay cosas que suceden contra tu voluntad. Cuando un papá... Un papá no es... Puede ser abogado, escritor, cantante, torero. Siempre se es padre. Y lo que le acontezca a un hijo, por... Pequeño, siempre va a doler. Cuando uno ve en los noticieros que a alguien le sucedió algo y que ve a un papá o una mamá sufriendo por el hijo o la hija, pues uno sufre igual. Porque uno siempre dice, y si esto le pasara a mi hija, yo estaría igual que ella, igual que él. Realmente fue un momento muy difícil de nuestras vidas. Ella sufrió mucho. Mi esposa sufrió mucho. Yo también. Yo no soy llorón. Pero me quebré realmente por dentro. Lloré mucho. José Luis, ¿se puede perdonar a Mauricio? ¿Tú perdonarías a... Claro que sí, hermano. El odio, el rencor, la amargura, es un cargamento muy pesado para la misma vida. Si Dios me perdona a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a los demás? El Cristo que está en uno, perdona a la otra persona. Y a principio es duro, es fuerte, es doloroso. Te hace muchas preguntas. Pero Dios dice, además, las gracias en todo, lo que tú creas malo y lo que tú creas bueno. A veces Dios de una cosa que tú ves que es un fracaso, hace un éxito, hace un triunfo de eso. O sea que realmente, yo lo que he sido en mi vida es aceptar la vida como viene, pero con una filosofía un tanto sin despegar los pies sobre la tierra, un tanto espiritual. Que hace muchos años que no estoy practicando. Pero te reitero, al principio duele, es como un tizón encendido en el corazón, en el alma. Pero el tiempo, que es el mismo Dios, es el que se encarga de cicatrizar, de un genuino. Porque perdonar realmente es olvidar. Yo le digo siempre a las mujeres, perdonar es olvidar. No digan, te perdono pero no me olvido. Entonces no es perdón. Yo sé que en la pareja los hombres cometemos más falta que las mujeres. Y siempre hay una disculpa, un arrepentimiento genuino. Y la mujer dice, te perdono pero jamás me voy a olvidar de lo que me hiciste. Perdonar es recordar sin dolor que ya está la cicatriz pero que no te duele. Eso realmente es el perdón para mí. Gracias. Todo este hecho del que estamos hablando tan delito, tan desagradable, tuvo su repercusión lógicamente en la prensa. En la prensa de Sudamérica en la que yo he podido tener acceso. Y parece que incluso se ha sospechado o se ha dudado de tus intenciones. Corrígeme si me equivoco a la hora de denunciar a este actor, a Mauricio Islas. ¿Es cierto? He podido leer incluso la posibilidad de utilizar esta denuncia en algún periódico. Te puedo decir el periódico puertorriqueño Ahora, creo que se llama así. De utilizar esta denuncia como para resurgir, para recobrar actualidad. Una maldad, pero no sé si estoy equivocada en lo que te estoy diciendo. Si a tú también te ha llegado esto que te estoy comentando. No, cuando se hizo eso yo no vi ninguna repercusión de noticias ni nada por el estilo. Yo estaba viendo simplemente a mi hija. Yo no estaba viendo ni a mi persona, ni a una repercusión internacional. No se imagina o sabe lo que va a pasar. Es simplemente el dolor de un padre que va a proteger a la hija, más nada. José Luis, has reflejado muy bien el dolor de un padre y lo del perdón y lo del olvido. Pero yo como mujer quiero saber, ¿tu hija ha conseguido olvidar? Bastante bien, bastante bien. Eso es algo que, como decía él, hay una estadística en Estados Unidos bastante fuerte y en todas las partes del mundo. Y es que la mujer no se quede callada. Que la muchacha no se quede callada. Que lo diga el papá, la mamá, una amiga, a quien sea. Pero que lo divulgue, que lo diga. Porque si no va a quedar marcada para toda la vida. Y en eso está Génesis. En esa recuperación. Y quiero dar las gracias a miles de fans de aquí de España que le mandan por el email, ella nos responde. Del apoyo moral, espiritual, espiritual, ticada que le han dado a Génesis la gente de España. Yo quiero agradecer realmente a todo el público español por el amor y el cariño con que han tomado esto para con mi hija. Y sencillamente el mensaje de ella es que decirle a las muchachas que no tengan temor, que hablen. Porque si no, van a quedar marcadas para el resto de sus vidas. José Luis, pero tú que hablas. Yo estás hablando desde el amor, desde el perdón. Y sin embargo, también estás diciendo que esas cosas hay que hablarlas, hay que denunciarlas, hay que decirlas. Entonces, ¿desde qué punto de vista entiendes tú que tu mujer o tu primera mujer puede hacer una acusación precisamente de un caso similar? ¿Tú crees que tu mujer es capaz, qué odio le mueve, que tú no has sabido parar para que ella, un tú, una cosa de ese tipo? Que tú dices también, por otro lado, que hay que denunciar. Es que yo creo que eso tiene que preguntárselo a ella. A ella y a Liliana. Sí, pero desde tus profundas convicciones religiosas, no fuiste capaz, porque tú te casaste para toda la vida, me imagino. Sí. No fuiste capaz de sostener tu matrimonio y no fuiste capaz de evitar que ahora tu mujer tenga tanto odio como para inventarse una cosa así. Pregúntale a ella y a Liliana. ¿Tú le has hecho esta pregunta directamente a tu hija Liliana? ¿Le has dicho hija por qué? Es que no se lo... Después que pasó eso, que sé que es mentira, ¿para qué se la voy a hacer? No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Las verdades se sostienen solas. Hace un momento, José Luis, decías que los hombres suelen cometer errores en el matrimonio. Bueno, ¿en tu primer matrimonio cometiste algún error? Por ejemplo, ¿fuiste infiel a Liliana, a Lili? A tu primera esposa, ¿fuiste infiel? Lila. Eh... Sí. Pero así, hace muchos años que decidí ser fiel. Después de haberle sido infiel a tu primera mujer. Sí. Hace años que decidí, lo decidí. José Luis, y ella cuando amenaza con contar cosas en sus memorias, ¿hay algo más de lo que te puedas arrepentir o que deduzcas o que sepas que ella puede contar? Aparte de esas infidelidades. Hermano, no hay nada que ocultar. El papel aguanta lo que le pongan. Pero de ser cierto a mentira hay un abismo ahí. ¿Y te preocupa? Para nada, en absoluto. Otra de las acusaciones, se pueden llamar acusaciones de tu primera mujer, es que cuando comienzas tus relaciones con tu segunda mujer, Carolina, tú sigues casado con ella. ¿Es cierto? No, no es cierto. En un evento de la Casa Discográfica, cuando ya tenía 14 años, yo estaba casado. No pasó absolutamente nada. Nos dijimos adiós, chao, 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 viene mi divorcio, y por esas cosas de Dios, de la misma vida, pues a los 19 años que ya tiene, después de 5 años, nos volvemos a encontrar. Ya yo estaba soltero, pero no fue así, yo no estaba casado. Y un flechazo. Muy lindo flechazo. Hermoso. Y es Carolina la causante de que no hayas vuelto a... Perdóname un momento, tenemos más tiempo para, insisto, conocer, ya conocen ustedes la carrera profesional de nuestro invitado, y todos tenemos nuestra parte personal, nuestras vivencias personales. Vamos a seguir hablando de estos dos asuntos con él, pero quiero recordarles que esta noche tenemos un programa muy interesante. Tienen que elegir, y dinero contante y son ante 36.000 euros. José Luis Rodríguez, el Puma, al que, por cierto, le agradezco que se siente en este programa y haya abierto el corazón, su corazón como padre, como hombre, como marido. Estamos descubriendo algunas cosas muy interesantes. Chelo. José Luis, te vuelves a reencontrar, como decíamos antes, con la que luego fue tu segunda mujer, con Carolina, a los 19 años, pero vives 10 años con ella sin que ella consiga casarte. ¿Por qué tardas tanto en casarte con la que es tu segunda mujer? Bueno, le tuve temor al matrimonio realmente. En la antigüedad, darse en casamiento era el noviazgo, y estar sexualmente juntos era realmente el casamiento. Vamos a ponerlo así, digamos que yo estuve con ella 10 años de amores, pero nació nuestra hija, y yo creo que todo tiene un momento. Y ese fue el momento en que estábamos ya preparados los dos para ir ya definitivamente, aunque estábamos casados, yo sentía que estaba casado. Yo soy realmente hombre de pareja. Yo con el primer matrimonio estuve 20 años, con el segundo matrimonio llevo ya, llevamos 18 años. O sea que realmente me siento hombre de pareja. Hay otros estilos, pero ese no es mi estilo. Me siento bien, me siento cómodo así. Porque tu primer matrimonio te casas por lo civil, y en el segundo, con tu actual mujer, ya te casas por la iglesia. Digamos que descubres la fe tarde o, digamos, con una edad más madura. No, a los 33 años ya me llegó este mensaje del Espíritu Crístico. Lo recibí con mucha euforia, alegría, entusiasmo, amor, emoción. Y ya con Carolina, pues sí, lo hicimos por la iglesia también. ¿Eso te ayuda a superar hoy en día las crisis? Se ve el mundo de otro punto de vista. Es como si te echas en un colirio espiritual, en los ojos espirituales. Y no haces excepción de personas, no tienes diferentes saludos. Uno entiende que todos los seres humanos somos importantes, entre los ojos de Dios. Pero en este momento, José Luis, ¿realmente qué etapa atraviesa tu matrimonio? Porque se había hablado de una fuerte crisis, de un distanciamiento, incluso de una posible separación de tu segunda mujer. Eso es como que se dice por ahí. Bien, pero como tú estás aquí, yo te lo pregunto a ti directamente. No, negativo, negativo. Gracias a Dios nada. Estamos bien, gracias a Dios. Porque incluso se llegó a publicar, perdona Gustavo, que podrías haberle escrito un mail a esta segunda mujer, a Carolina, diciendo que ella no reunía el perfil de mujer y sobre todo de madre que había reunido tu primera esposa. Absolutamente negativo. ¿Has pasado por ninguna crisis, un distanciamiento como todas las parejas? Toda pareja pasa por problemas. Yo no la llamaría crisis. Problemas normales de convivencia. No es fácil la convivencia con ningún ser humano. No, somos individualistas. Pero ya cuando uno está en pareja, se quita el yo para poner el nosotros. Ya, ya, cuando yo estaba soltero, pues caminaba con mis dos piernas y punto. Y ya cuando te casas son cuatro piernas que tienes que llevar. Cuando tienes un hijo, son seis piernas que tienes que llevar. Ya tienes que pensar en el núcleo familiar. Lo primero que hace Dios, antes de fundar la escuela, el gobierno o cualquier otra institución, funda el hogar que es la célula vital de la sociedad. Al romperse el hogar, se desborona la sociedad completa. Entonces, me parece que ahí está el fortalecimiento. Perdón, José Luis, fíjense en el mensaje. Eso indica algo, José Luis. Luis, eres un hombre que ha entrado, creo yo, en el camino de la religión porque... No, yo no soy un tipo religioso. ¿Pero predicas o no predicas? Yo no soy predicador. ¿No eres predicador? Yo no soy religioso. Pero sí tengo muy en cuenta, vamos a ponerlo de esta manera, sin ofender a nadie. La opinión de las otras gentes, a mí no me importa mucho, realmente. Por eso es que dicen cosas, a veces no son ciertas, a veces son verdades, pero no me importa mucho. A mí la opinión que me importa, de verdad, es la opinión que Dios tenga de mí. Y eso es una cosa individual de cada ser humano. No, tú puedes engañar a cualquiera, pero nunca puedes engañarte a ti mismo. Pero en cierta medida vas a predicar cantando, lo explico, señoras y señores, porque dentro de muy poco vuelves a España para interpretar, para cantar en un acto con un amigo tuyo que es predicador argentino. Además, según mi cuenta, va a haber miles y miles de personas, ¿no? Lo hemos hecho en Mar del Plata, en Argentina, en Lima, vamos a Mendoza. Mendoza es una convocatoria de 100, 150 mil personas, yo no sé qué va a pasar aquí en Madrid. Él es Luis Palau, es un predicador argentino. No es un acto religioso, ojo. Yo canto mis canciones normales, mi show normal, la gente va a escuchar el pavorreal, voy a perder la cabeza, la garencia de las manos. Hablabas hace un momento de la familia como pilar, como núcleo. Como célula vital. Que es el pilar necesario para la sociedad. Y dentro de esa familia, bueno, está Génesis a la que te has dedicado en cuerpo y alma. Y las hijas de tu primer matrimonio parece que te reprochan que no les has despensado el mismo trato. Bueno, cuando uno comienza temprano, y yo no sé, ¿cuántos de ustedes están casados? Él tiene cuatro hijos. Yo tengo cuatro hijos. Tú tienes cuatro hijos. La mayoría vivimos en pecado. Hermano, te estoy hablando. Ah, cuando uno comienza a formar el núcleo de familia, trabaja mucho, incansablemente. Y a veces las ves poco a las hijas o a los hijos, porque yo hacía telenovelas, yo cantaba, yo salía por la mañana. Ellas estaban en el colegio, yo no las veía. O sea que no tuve mucha comunicación, relación realmente. Nadie es nada 24 horas al día. Nadie es padre 24 horas al día. Tú no eres periodista todo el día. O sea que en los espacios que nos da la vida, en el corto espacio que tenemos, tenemos que hacer papá, hermano, esposo, amigo, ciudadano, profesional. Tenemos que hacer todo en un corto espacio de tiempo. Pero sí que entiendes el reproche ese, sí que entiendes el malestar suyo comparándose con el trato que había dispensado a Génesis. Entiendo que no le di el tiempo porque estaba, igual que la mamá, entiendo que no le di ese tiempo precioso de un padre. Le estoy dando más tiempo a Génesis. Pero lo que yo supongo que también formará parte de esas cosas que dicen de ti y que no son verdad, yo me he enterado que hay un chico que se llama Juan José y que le llaman el Pumita y se rumorea, se dice, se comenta que es un hijo extramatrimonial y que presentas públicamente como tu sobrino. Bueno, a este muchacho también tienes que transmitarlo tú personalmente y que él te cuente su historia. Yo tengo tres hijas y tengo una nieta. Este muchacho era un admirador mío, pero de esos que te clonan, que se hizo operaciones, como la gente que se quiere parecer a Michael Jackson o a Julio Iglesias. Este muchacho me clonó realmente porque me admiraba muchísimo. Y que era hijo mío, le decía, es más, iba a todos mis shows en Venezuela, yo le daba mis toxidos, mi smoking, el tipo a las 12 del mediodía en smoking con el lacito. Chico, pero no digas eso, di tu verdad, anda a cantar, a ganarte la vida, pero no digas que eres hijo mío. Pero formalmente alguna vez solicitó la paternidad. Detrás de cada paternidad hay una madre que la reclama. ¿Y la madre la...? Jamás, eso te responde todo. ¿No tendrías problema en reconocerlo si fuese hijo tuyo? Si fuese hijo mío, pero por supuesto que no. José Luis, perdona la frivolidad después de esta pregunta, pero es que a mí además me ha encantado ese nombre del pumita. Tenemos aquí el leoncito con cuatro niños. Por cierto, esto me sirve para... A Gustavo, a Antonio Montero, que tiene tres, tres, dos, dos, ¿no les ha hecho falta Viagra? Eh, no, no, no sé... Perdón, bueno, yo... A las pruebas me remito, a las pruebas me remito. Vamos a ver. Lo voy a explicar. En caso no, porque yo dono sangre para producir la Viagra. Nuestro invitado tiene una enorme capacidad de convicción con la música, con la palabra, con la imagen. Y ha sido, él es la imagen, ha sido la imagen de esa pastilla llamada Viagra en el continente, bueno, en el continente americano. No solamente en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? En San Juan, Puerto Rico, a Puerto Rico la isla. Bueno, me llamaron para hacer esto, y le dije, como no, con mucho gusto, porque no es el problema. Lo que pasa es que la publicidad de esas pastillas azul, que no nos están pagando para que las nombremos acá, se enfocó directamente a la salud, a la medicina, porque la disfunción eréctil es una enfermedad. Hay millones de personas diabéticas en el mundo que necesitan y se enfocaron, como es lógico, en Estados Unidos, al fortalecimiento de la pareja en sí, para ayudar al hombre y que el hombre saliera del clóset realmente y dijera su problema. Mira, tengo este problema, pero hay una ayuda ahora, y creo que hay tres ayudas. Ahora, no sé qué color tengan las otras pastillas, pero son tres. Y la hice con mucho gusto. Con mucho gusto. Y el puma, un momento, ¿y el puma alguna vez la ha utilizado? Claro que sí. Para hacer el comercial, lo tienen que utilizarla. Es que es un puma, si fuera un león... Sin embargo, María pregunta si ha utilizado la pastilla o no. Quiero recordar que José Luis Rodríguez, el puma, tiene 62 años. José Luis, yo quiero llegar a los 62 con tu pelo, con el color de piel, con la cara... El cuerpo. El cuerpo. Bueno, el cuerpo no se lo he visto, María. Así que... El cuerpo no se lo he visto. Se ve, se ve. Secreto, quirófano, naturaleza, comida sana, mucho sexo, mucha viagra... Realmente, mi secreto no te lo voy a decir. Es cantar pavo real. En absoluto. Pero si hay un método, que cuando venga su momento determinado, pues sí lo voy a aconsejar a una persona. Ah, pero... Aquí no te lo voy a decir. La dieta de... Se está guardando el secreto para publicarlo. Por supuesto. Pero deporte, deporte, este es deporte. Siempre, toda mi vida. Me gusta el pilates, hago ejercicio aeróbico... ¿Fumas, bebes? No fumo, no sé fumar. Me tomo una cerveza de vez en cuando, en los sitios altos tomo un poquitico de whisky para la presión, como La Paz, Bolivia, como Bogotá, como México, DF, donde hay mucha altura. Pero no es mi vida predilecta al con... José Luis, para muchos hombres a los 60 años parece, muchos, que se les acaba el sexo. A los 62 años, alguien dice que no. Sé lo que ya tiene más. Yo tengo 80 y lo practico. No, pero a mí me ha sorprendido María que dice no. No, María, no lo digas tan rotundamente que van a pensar... Oye, tenemos claros ejemplos de hombres de 80 años que siguen practicándolo. Y tienen hijos. Hay hombres que lo practican. Perdón, pero yo le quiero hacer la pregunta al invitado. He dicho que algunos hombres y algunas mujeres parece que desaparece la idea del sexo con esa edad. En tu caso, ¿no ha sido así o sí? ¿Esto es confesión o entrevista? Cuéntanos tu secreto. José Luis, a raíz de la noticia del incidente con tu hija Génesis, una columnista en Puerto Rico, Milen Canguiano, publicó una noticia. Y es que, al parecer, en la década de los 70, tú podrías haber sido denunciado por una supuesta violación. Parece que el tema de las violaciones rodea a José Luis Rodríguez. ¿Qué hay de cierto en este tema? ¿Teníais conocimiento de esta noticia, al menos? Claro que sí. Uno sabe lo que sale y lo que dice la gente, lo que dice la prensa. Pero no, tienen que buscar a esa mujer que dice eso, no una periodista. Ella tiene que enfrentarse y decir, este hombre me hizo esto. Pero sí que hay una persona que quería o que amenazó con denunciarte por ese delito. Hermano, que denuncen lo que quieran. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. José Luis. Yo quería preguntarte otro secreto que estés, espero que me lo digas. Yo tengo una buena pasión por el pelo. Llevo el pelo también. Es muy buen pelo. Sí, ¿y cómo lo puedo mantener así como tú hasta que yo sea más mayor? Claro, yo quiero, claro. ¿Cómo? Ese es otro secreto, ves, que no nos están pagando para decirlo en televisión. Ese es otro secreto. Que lo va a escribir todo María, dicho. Y no te voy a decir la marca de champú que uso, que la uso desde hace muchos años. Champú y algo más. Y agua. Champú y agua. Y agua, ya está. Y peinarte todo lo mismo. Y por qué decidiste con lo que a mí me gustaban tus canas. Así que las tenías tú por aquí que te daban ahí un atractivo. ¿De repente te apártelas? No sé, porque en América Latina es muy joven. Y cada vez cuando ve a alguien con el pelo blanco, muy blanco, parece, ay, este dio el viejazo ya. Entonces, es una imagen, es como, dile a Coca-Cola que cambie la imagen. Parece que no va, ¿me entiendes? Entonces, uno, mientras yo esté en esto que me gusta tanto, que es el cantar, el actuar, el hablar, pues yo me gusta tener a la imagen esa de que la gente lo vio hace tiempo, del Puma. Y debo cuidar a este hombre, al Puma, debo hacerle ejercicio. Yo trabajo para el Puma, realmente. José Luis, ¿qué diferencia ves entre el amor o el sexo? Qué interesante pregunta. Es que estoy un poco yo con el tema. Muy interesante pregunta. En los años 60, 70, nos embaucaron a todo el planeta. Con aquel movimiento hippie, ¿te acuerdas? Y los americanos lanzaron una frase que nos engañaron a todo el mundo. Dijeron, let makes love. Vamos a hacer el amor. Hace el amor y no la guerra. La palabra amor, por la del sexo. No era igual decir, hagan el sexo como un gran prostíbulo el mundo, ¿ok? Y no la guerra. Yo creo que el sexo forma parte del amor, pero no es el amor en sí. Pero sí forma parte de él. Se hace el sexo, pero no se hace el amor. El amor nace y junta a las personas. Se hace el sexo. Pero suena como medio tabú y medio chocante, medio grosero, medio vulgar, porque siempre estuvo escondido el sexo. No es igual decir a una mujer, vamos a hacer el sexo, porque la ofendes. Suena más romántico decir, vamos a hacer el amor. No existe esa. Nos engañaron a todos y yo particularmente ya la cambié hace años esa frase. Sin embargo, José Luis, perdóname, al entrar en este plató, algunas señoras, no sé si daban a entender que querían practicar sexo contigo. Por, no, lo digo, lo digo porque, por favor, ¿pueden repetir algo lanzado a José Luis Rodríguez al pubar? Me van a perdonar, me van a perdonar. Se han puesto, se han puesto muy finas cuando le han dicho otras cosas. Bueno, el atractivo, el interés que despierta todavía en el público por tu físico y por tu música está muy vivo. Jaime, por favor. Bueno, y yo, José Luis, te voy a pedir una cosa. Sí. Todos los grandes artistas que han venido aquí al final de la conversación nos cantan algo. Acapella, sin música. Acapella, algo terrible, terrible. Nosotros te sentimos. Terrible, eso no es... Pavo real, Bumerán. Por favor, el pavo real. Pavo real, por favor. Pavo real, por favor. Voy a decir dos frases solamente, pero ya terminamos la entrevista. Casi, casi. Vamos casi terminando. Pero antes de terminar, permíteme, por favor, 30, agradecer al público, a la gente de España, por el cariño, el respeto que me han tenido durante tantos años, todas las veces que he venido acá. Es increíble, pero en 20, 22 años, es como decir que casi nunca hice una gira, sino viene siempre a hacer promoción, radio, prensa y televisión. Y era como el pueblo judío, el próximo año en Israel, no, el próximo año vengo para España, no, y no era así. Este año, definitivamente, el Puma viene a cantar España. Por fin. Está bien que no me hayas contado el secreto para mantener el pelo, el cuerpo, la voz, pero sí tiene que estar muy bien que nos cantes algo. Sí, como no, mucho gusto. España, gracias por el amor y el cariño a ustedes. Yo respeto mucho la prensa y estoy enseñando a mi hija también que lo haga, porque es persona pública, a Génesis. Los quiero mucho, los respeto mucho y lo tengo en alta estima. Es una profesión digna como cualquier otra. O sea, que un aplauso para ustedes. Gracias. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. El final te lo canto el 23 y el 24 de junio. ¡Un aplauso! Esta noche, José Luis, esta noche nuestro invitado ha demostrado, como pueden comprobar, decía, esta noche nuestro invitado ha demostrado que sigue siendo, es una gran estrella en todos los sentidos. Gracias, José Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Y quiero decirles, mientras José Luis saluda a nuestros periodistas, quiero decirles que estamos en tiempo de carnaval, que lo celebramos en donde estás corazón, con ellos, con nuestros a zapatos que tienen algo para usted. 36.000 euros en premios, mírelos, están ahí, están ahí. ¿Qué tiene que hacer para conseguir dinero con tanta y sonante? Pues bien, enviar, va a aparecer el rótulo inmediatamente. Gracias. Gracias.